Cuando estábamos en equipo, ¿sí o no? ¿Cuántas arras ocupamos? Nadie va a venir a mandarte a que tú hagas esto. Eso la compañía de por sí lo tiene desde que yo entré. Están así. Entonces, pues aguándense que tengan el caldo ahí colgado. Ya después están quejando que está mala fruta, que está la mala fruta. Ya pues cuando están empacando, ya no sirve la fruta. Porque si uno deja colgadas las arras ahí, es cuando está el desorden. Y por eso la ponchadora batalla. Ya no quedamos en nada. No, no supimos ni quién, ni quién. ¿Qué vamos a quedar ahorita? No se las pueden llevar. Ya que no le piquen, pueden traer dos carras, pero no se las pueden llevar. Ah, pues dejo a las arras en casa y acá en casa se les va a dar. Pero las arras ahí están bien feas. Muchachos, pero es que si pasan hoy, hoy es día de descanso. Mañana vienen, ahí están las arras. A veces no vienen dos, tres. No es cierto, luego las agarran. Si la gente respetara, si la gente respetara, otra cosa sería, no saben respetar. Luego las agarran y las agarran. Las agarran y nada más arrombadas. Muchachos, yo no las voy a traer ninguna bodega, porque nosotros aquí no tenemos bodega. Patricio me dijo que se van a traer la bodega. ¿Cuándo la van a traer? Yo no lo sé. Pues es simple. Usted nomás amarre la jarra de donde estén ahí, pegado aquí en la traila. Arriba nadie se va a subir, Doña. Y así nadie le va a estar agarrando jarras y no va a tener tantos problemas. Y creo que ni la ponchadora va a estar batallando tanto con el caldo, que cada rato dice que el caldo es que el caldo. La fruta se maltrata más cuando está en la jarra, juegan 10, 15 jarras. Cuando la van a bajar, empáquen ahí nada más y va a ver cómo está. ¿Cómo está?